La canción se canta a un oído cósmico, a una audiencia que ofrece su intimidad en sacrificio. Se palpa el borde de la letra con la membrana sonora, el cauterio de otras purezas con el interior transparente del aire, en la voz que nunca será humo, descifrando la traslación de su relieve, un momento antes del arrebato de un código místico, un segundo antes de compartir la avidez con desenfreno, una ráfaga antes de la incontinencia de los otros. Las canciones heredan y legan, no cualquiera, no ninguna otra incitación que no sea esta retentiva de la vida en la voz para cantar a dúo con la muerte, o en trío con el eco lector de un aprendizaje que aguarda en otro tiempo. En el espacio restituido, el degüello de las frutas preside la tentación de los parasoles, los dañejos requiebros de las epístolas, la tinta del cielo que configura destinos y da vueltas tiznando el fondo de las noticias del periódico de ayer. El puente intenta unirse con el absoluto y termina donde la risa deslíe el hielo del sentido de la risa. La escritura persevera en antiguas cosmogonías y nos ciñe sobre la cabeza un circuito de palabras en remolino galáctico. Miramos el bosque en descenso hacia la hondura de signos y constatamos que hay amapolas donde antes hubo remanentes de osarios, atos, fardos, urnas, de alma interrogante entre utensilios, con enjambre de parábolas y fábulas de una mística pedestre. Ironía sin vista previa El poema se torna memoria de identidad protegida o quimera de lenguaje En la oscuridad nadie duerme Se siente el sigilo de seres, de sustancias abreviadas Y detrás del río se intuye la huella de la memoria del silencio La purga de las consistencias entre pasado y presente A través de ciclos de la elasticidad sin extensiones En medio de voces con las cuales ya nadie dice esta persona es mía Se reanuda el combate de horizontes iluminados Por los unicornios de la 21st Century Fox En la conjunción de Júpiter y Saturno El viento amnésico no sabe qué recuerdos de cuál batalla Cuál silbido sobreviviente es de qué diluvio Quién es el vencido de dimensiones siderales Y quién el vencedor En esta época Los dioses carecen de retentiva Y de historia los humanos ¿Quieres leemos uno más? Espérate entonces Una luciérnaga en la habitación oscura Vuela de libro a libro De hoja escrita a otra por escribirse Luego inequívoca se reconoce en su quietud Me mira a los ojos para que no me despiste No me olvide de su fosforescencia Y hasta el desfallecimiento escriba Borre y escriba O quizá sea otra luciérnaga en vigilia siempre Que abstraída me ausculta Como si yo fuera la mirada hipnótica Del presagio de la creación Esperando que mi cuerpo luminoso le inspire La escritura de su poema de luz y aire Con mi vuelo Suscribete Gracias por ver el video.